No tenemos agua, tomamos agua del canal y con estos aguaceros, esa agua viene pues puro tierra, viene lodo, ya no viene agua. No tenemos agua ni para tomar ni para cocinar. Ese es lo primordial que necesitamos en Bebedero. Todos los años le pedimos a los alcaldes que nos pongan agua, pero ningún alcalde nos ha hecho caso. En otros caceríos ya tienen, pero Bebedero está completamente abandonado. Y eso es lo que le pidieron a nosotros a las autoridades, la prioridad, nuestra agua. Ahorita no tenemos agua para tomar porque todo está cochino. Bebedero no tiene agua potable, ¿no? Esto, todo lo que llueve desemboca aquí a este canal que uno consume, es agua ahí. Y ahorita pues es ya imposible. Viene sucia, esto, con vidrio, está de tierra, todo y ya es imposible, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo que nosotros queremos, sobre todo, más que todo el agua potable. Y ayuda con maquinaria para que vengan y arreglen estos canales.